Timbalero Te invito a tocar En la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave Y afina el cuero Replica fuerte Tú, tú, timbalero Y sigue la clave Y afina el cuero Replica fuerte Tú, tú, timbalero Más timbal Para los rumberos Más timbal Para los rumberos Más timbal Pide la rumba Más timbal Para los rumberos Más timbal Para los rumberos Dicen que de los arceros He ganado en el sentimero Y lo digo yo Más timbal Para los rumberos Peripón, peripón La mente a gozar Me pones de timbalero Más timbal Para los rumberos Más timbalero 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 Para los numeros 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 Para los números Para los números Para los números